Albacete contará con uno de los siete centros de excelencia que la Junta de Comunidades quiere implantar en la región antes de que finalice este año. Así lo ha anunciado la consejera de Empleo en su visita al Ayuntamiento, donde ha mantenido una reunión con la alcaldesa. Estos centros surgen a partir de un convenio entre la Consejería de Empleo y la Escuela de Organización Industrial, y su objetivo es servir de apoyo a todas las empresas y a todos los emprendedores en el camino de la innovación. En estos centros de excelencia van a tener un trato, un plan personalizado cada uno de ellos para fomentar esta innovación y por supuesto también unos programas, todo ello encaminado a desarrollar este potencial innovador que les hace falta a nuestras empresas, porque luego viene la competitividad y no estamos familiarizados, si entendemos suficientemente, con estos conceptos de la innovación. Cada uno de los centros de excelencia tendrá una temática distinta y el de Albacete se ocupará del desarrollo sostenible, del medio ambiente y de las energías renovables. El centro de excelencia de energías renovables, de economía sostenible, de ese urbanismo, urbanismo para hacer también de esta provincia, de esta ciudad, una ciudad más habitable y una ciudad ejemplar en todo lo que tiene que ver con esa economía, pues esa puesta en funcionamiento, esa coordinación, insisto, que el Gobierno de Cospedales espera que el Ayuntamiento lidere, junto con otras instituciones, junto con otras administraciones, junto con otras personas que puedan, de luego, tener interés en que sea un proyecto ejemplar este centro de excelencia. La consejera ha indicado que la Escuela de Organización Industrial va a sacar los pliegos y los centros podrán entrar en funcionamiento en el último trimestre de este año. Además de en Albacete, los centros de excelencia se ubicarán en Guadalajara, Illescas, Cuenca, Tomelloso y Talavera de la Reina. Gracias.